Muy buenas a todos, ahora sí que sí conocemos las 10 canciones finalistas para Eurovisión 2019. Y ya lo dijimos ayer, ese comité de Radio y Televisión Española se iba a poner a seleccionar las canciones que no habían sido seleccionadas por el Televoto, esas tres finalistas que ya conocimos ayer, así que vamos a ver con quién nos encontramos en la gala. Y realmente la nota de prensa que nos ha dejado Televisión Española es bastante escueta, así que solamente conocemos las canciones y los autores, pero no redundan un poquito en el trabajo que han hecho, hay algunos que sí conozco y otros que no. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos Hoy Soñaré de Isabela, recordemos que ella tenía dos canciones y esta es la que ha pasado a la final. Detrás de ella está Jesús Cañadilla y Alejandro de Pinedo, que si mal no recuerdo fueron compositores de algo pequeñito y también, bueno, son presentes en el Festival de Eurovisión, con lo cual ya son nombres más o menos conocidos. Después tenemos, bueno y vuelvo a reír otra vez, que ya la conocimos ayer, la clave que ya la conocimos ayer, La Venda, que la interpreta Miki y en este caso está compuesta por Adrián Salas de La Pegatina. Era evidente que sonaba a ese grupo y a mí me parece que está bastante bien porque muy llamativa, España no ha llevado nada así, tiene su rollito, me parece muy bien que esté en la final y encima pues tiene un grupo que detrás tiene buenas canciones, la verdad, así que bastante bien. Seguimos con la candidatura de Muérdeme, que ya la conocimos ayer. Nadie se salva, candidatura conjunta de Natalia y Miki, que creo que es el único, sí, es el único dúo que vamos a ver en esa gala de Eurovisión. Y detrás de ello está María Palae, Neil Mulliner y Javi Garbato. Estos son los compositores, quizás el nombre que más nos suena es Neil Mulliner, que ya estuvo componiendo para el año pasado Alfred. Y bueno, pues me gusta que compositores que ya tienen cierta trayectoria también se atrevan con Eurovisión y vuelvan a participar, así que bastante bien. Seguimos con la candidatura ¿Qué quieres que haga? de Julia, que estoy muy contento de que haya pasado porque ya sabéis que es una de mis favoritas, una canción que me gustó mucho. Y es que detrás tiene David Santisteban, compositor de cabecera en muchas canciones de Pastora Soler, María Isabel, entre otros. E India Martínez, señoras y señores, una artista increíble, que además me alegra muchísimo verla cerca del festival, en este caso como compositora, pero quién sabe si en algún momento podría ir ella cantando, me parece flipante. Y a mí me gusta mucho la candidatura. Estoy muy contento de que Julia la pueda regrabar, trabajar con ello y hacerla una canción de tres minutos, porque creo que va a ser maravillosa. No creo que tenga posibilidades de ganar, lo digo así de claro, pero a mí particularmente me gusta. Y por supuesto también pasa a la final la canción de Famous, No Puedo Más, que está compuesta por Leroy Sánchez, Luis Biancañelo y Nolan Saip, o Sipe, o como se diga. Era evidente que Famous iba a estar en la final, no solo porque es el ganador de Precio en Triunfo, sino porque también, bueno, tenía bastante ilusión y le gustaba su canción y tal. Y yo tampoco veo la canción tan desastrosa como para no meterla en la final. Seguimos con la canción Sete Notas de Carlos Wright, que también tenía dos opciones y pasa con una. En este caso está compuesta por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, ambos de Morat. Entonces era algo obvio, porque la canción sonaba a eso, sonaba a Morat, que a mí particularmente no me suena mal, pero comparando con otras opciones, pues evidentemente me gustan más otras. Pero bueno, ya veremos en los tres minutos, cuando la trabajen mejor, la puesta en escena y todo este rollo, a ver lo que nos cuentan. Pero en principio, bueno, bien. Y cerramos la última candidatura que ha entrado, ha sido la de Todo Bien, que la canta Marilia, que por cierto le gustaba a mucha gente. Y está compuesta por Sananda, Chris Whale, Andreas Horn y Juan Carlos Fuget López. Parece que tiene ahí unos autores suecos, no es nada raro, ya sabemos que los suecos se mueven por muchísimas preselecciones. Y bueno, a mí particularmente no es una de las canciones que más me llama la atención, pero bueno, está bien verla también en la final. Quizá el nombre que me falta para esta gana de Eurovisión es el nombre de Alba, que fue, como sabemos, la segunda finalista de Operación Triunfo. Y bueno, tenía una canción bastante buena, a mí particularmente sí que me gustaba. Es cierto que, bueno, el sentir general de los concursantes de Operación Triunfo no es que tengan mucha ilusión por Eurovisión, pero en el caso de Alba sí que especificó que no le gustaría ir a Israel por todo lo que promueve este país como tal. Con lo cual que quizá eso haya pesado y no hayan querido ponerla en una situación ya no solo de desilusión o de desgana, sino incluso de negatividad con el país. Entonces, a lo mejor la han inestado por un lado por esa parte. No lo sé, porque me parecía que la propuesta era de bastante calidad, pero se ha quedado fuera. Y nada más, como siempre, me podéis comentar todo lo que queráis. Estáis contentos con los 10 finalistas. ¿Quién pensáis que tiene más posibilidades? ¿Qué pensáis de los autores que están detrás de estas canciones? ¿Os habéis llevado alguna sorpresa? Todo lo que queráis, por supuesto, lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y podéis suscribiros al canal para no perder absolutamente nada. Ya lo sabéis, nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog. Gracias. Gracias.